Vamos a escuchar la palabra de Hugo Martín, delegado regional este de la Dirección General de Escuela. Bueno, vamos a comenzar con una serie de temas a desarrollar. En primera instancia, queremos hablar acerca de un reclamo a los padres y preocupación, porque aducen que en la escuela a Meguino, Florencio Meguino, no cuentan con servicios de celadores. ¿Es así esto? Sí, el caso de la escuela Meguino es un caso especial debido a que hemos tenido algunas jubilaciones de celadores y algunas bajas también de celadores. Lo que nos pasa en la escuela Meguino nos pasa en algunas otras escuelas. Hay escuelas en donde contamos con varios celadores, ya que están desde hace mucho tiempo allí, y otras en que a raíz de estas bajas por jubilación o por distintos motivos tenemos alguna falta. Lo de la escuela Meguino es verdad, estamos allí con falta de celadores. Lo hemos estado intentando resolver ahora con un sistema de contraturnos, sí. Pero, bueno, yo he estado en comunicación con la gente de la escuela y me han planteado, con la gente de Dirección General de Escuelas y con la gente de la escuela Meguino, y me han planteado que para el mes de junio vamos a tener algunos cargos disponibles. En realidad sí, necesitamos resolver ese tema. Hemos resuelto de forma parcial con este sistema de reemplazos a contraturnos, pero durante este mes de junio vamos a intentar ya dar la solución para que cuenten con algún otro cargo y puedan resolver este problema. Este reclamo es válido, ¿no?, por parte sobre todo de los padres. Digo que también se encargan un poco de mantener lo que es la limpieza del lugar, pero para llevar tranquilidad entonces próximamente ya van a tener soluciones en este tema. Sí, sí, seguramente. El trabajo del cerador es sumamente importante, tanto en cuanto al mantenimiento, a la limpieza, y puntualmente en aquellas escuelas donde contamos con el servicio de comedor escolar también. Es verdad, estamos ahí con alguna falta que tiene que ver puntualmente con la necesidad y con el requerimiento de cargos. Sí, hay meses en que tenemos más disponibilidad y otros meses menos, pero yo creo que ahora a partir de junio ya vamos a poder darle una respuesta a este tema.